¡Hola! ¿Qué tal amigos de Locura Tiburona? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de Top 5 en Locura Tiburona. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que les de un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todos nuestros videos. Bueno, ahora sí, hoy vamos a hablar del Top 5 de las mejores contrataciones del Junior de Barranquilla hasta ahora, pensando ya en el primer semestre del 2023. Así que si en algún momento del 2023 escuchas este video y dices, bueno, es que después llegó Fulanito, Sultanito y por supuesto debería estar dentro del Top, Recuerda que este video lo hicimos justo antes del 31. Así que hasta ahora los refuerzos que tiene el Junior de Barranquilla confirmados son Vladimir Hernández, Brian León, Leider Berrío, Iván Escarpeta, Maurito Rambo, Carlos Sierra, Rafa Pérez y el jugador Jesús Hernández. Esos son los jugadores confirmados hasta ahora como refuerzo para el cuadro tiburón. Después de lo que llegue de ellos, pues ya, haremos un top diferente en otro momento. Así que vamos con el Top 5. En la posición número 5 tenemos el jugador Vladimir Hernández. Y sí, creo que aquí puede haber algo de controversia, algunos dicen Vladimir no viene a su mejor momento, pero es un muchacho que conoce bien la institución, conocen bien el ambiente, conocen bien el público, la prensa, todo. Y yo considero que eso le da una ligera ventaja con respecto a los que no aparecen en el Top. Así que puede ser que más adelante alguno de los que no estén allí en este Top, pues llegue más lejos que el segundo regreso de Vladimir. Pero estamos hablando de antes de él y por eso creo que Vladimir está en la posición número 5. Ahora en la posición número 4 se encuentra nada más y nada menos que Brian León. Creo que su juventud le da ese plus del hecho de ser costeño, le da ese plus para uno pensar que Brian León tiene todo para triunfar. Así que recordemos que Miguel Ángel Borja apareció de repente como jugador del fútbol colombiano, estando en un equipo como Portúa. Así que por qué no podemos pensar que este puede ser un caso como el de Brian León. Yo no lo estoy comparando con Borja ni mucho menos, pero es un jugador que tiene condiciones similares y que ojalá aquí descubra su verdadero potencial. En la posición número 3 tenemos a nada más y nada menos que Iván Escarpeta. ¿Por qué Iván Escarpeta está en la posición 3? Sencillamente porque ha sido uno de los mejores jugadores en el 2022, le fue uno de los mejores en el Zaguare, le fue muy bien en todo el año y creo que es un refuerzo que suma bastante en el equipo tiburón. Posición número 2. Aquí encontramos otro central, Rafael Pérez. Yo creo que el hecho de que Rafa Pérez llegue a Junior, por supuesto, tiene que estar en el todio. La experiencia, su capitanía, su jerarquía, su liderazgo, es algo que le hacía falta al Junior de Barranquilla. Y creo que con Rafa Pérez se gana un club muy grande en esa defensa y pues no está en la posición 1 porque quien allí está, considero yo que le puede dar algo diferente al cuadro tiburón que no se tenía. Así que, por esa razón, Rafa Pérez está en la posición número 2. Y por supuesto, en la posición número 1 se encuentra Carlos Sierra. Mire, Carlos Sierra es para mí uno de los mejores volantes de primera línea que tiene el estudo colombiano. Es un muchacho que tiene ida y vuelta, que tiene capacidad goleadora, tremenda media distancia. O sea, quizás de pronto en lo que no funciona tanto Carlos Sierra es que no es un tipo para hacer presión constante. Es un tipo que trabaja mucho en bloques, en zonas y que en ese aspecto es imponente. Pero quitando sus dificultades y sumando las cosas positivas, para mí, Carlos Sierra, lo convierte en el mejor refuerzo del Junior de Barranquilla hasta ahora en el 2023. No sé si estás de acuerdo, de pronto tú pensarás que Rafa Pérez debe ser el 1 o de pronto uno que no estuvo en el top, por ejemplo, como Jesús Hernández. Pero bueno, yo quiero que tú escribas en la caja de comentarios quién debió estar y quién no debió estar en este top 5. Así que nos vemos en un próximo video y por supuesto decirte feliz año nuevo, próspero 2023. Disfruta en familia y nos seguimos viendo aquí en Locura Tiburona, tu canal rojiblanco. Chao.